Bueno, gracias Juan. Continuando el estilo de Grupo Royal característico, vamos a invitar a toda la gente de San Javier que se haga un lugarcito ahí en su casa, que corra la mesa, corra la silla y se arme esa pequeña pista de baile, porque vamos a continuar con un paso doble, paso, paso, paso doble, al estilo de Grupo Royal. ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va! ¡Teatro, teatro, teatro español! Paso, 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 paso doble. Al estilo de Grupo Royal. ¡Fuerza! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Eso! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡A bailar, bailar, bailar! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Sigue, 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 sigue ¡Eso! Uno, dos, uno, dos Uno, dos, canal dos, canal dos, canal dos Y ahí nomás, y ole